Hoy Arroyo Televisión se acerca a uno de los lugares más entrañables del Club Deportivo San Serván, uno de los lugares más bonitos. Es la sala de trofeos de este club, que no son pocos, por los muchos años de andadura que lleva este equipo en la palestra deportiva. Hoy vamos a jugar, hoy vamos a jugar, no, hoy vamos a entrevistar a Luis Mipatinio, que es el entrenador de fútbol, el técnico del Club Deportivo San Serván, equipo que milita en la regional preferente. Vamos a conocer de primera mano cuáles son las previsiones o cuáles son los primeros pasos para esta nueva temporada, la 2018-2019. En este momento, hoy por ejemplo, día 2 de agosto, también se va a disputar un partido frente al Club Deportivo Valde la Calzada. Son partidos amistosos que sirven para ya posicionar a cada jugador en el terreno de juego de cara a la próxima temporada. Hemos entrevistado muchas veces a Luis Mipatinio, no solamente en televisión, sino también en la radio, y lo hemos hecho en distintos campos, en distintas escenas. En fin, ha sido, por ejemplo, a pie de calle, ha sido en el terreno de juego, como no puede ser de otra forma, o también en las gradas. Hoy lo vamos a entrevistar, vamos a hablar con él en un sitio también donde él pasa muchas horas estudiando, viendo, también preparando los partidos de fútbol, como es su despacho aquí en las instalaciones del Estadio Municipal de Fútbol del Club Deportivo San Serván. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar con Luis Mipatinio, amigo de esta casa, en general de los medios de comunicación, se podría decir, una persona muy accesible, lo cual agradecemos enormemente los que trabajamos en este medio. No solamente en el campo de fútbol trabaja Luis Mipatinio, sino también en los despachos. Bueno, la pregunta es obvia. Luis Mipatinio, buenos días. Gracias, gracias por atendernos. Hoy tenéis partido, el día que estamos grabando esta entrevista, 2 de agosto de 2018, tenéis partido amistoso, partido de pretemporada, pero antes me gustaría saber qué hace un entrenador también en unas oficinas, en las oficinas del club. Bueno, pues a principio de semana se planifica un poco todos los objetivos semanales, con el cuerpo técnico, en este caso con Paco, que es mi preparador físico, con Nieto, que es mi entrenador de portero, con Manolo, que es el asistente técnico, bueno, con Ángel, que es nuestro preparador físico. Y luego, bueno, en el despacho lo que hago mayormente es analizar los partidos, analizar los entrenamientos, que los grabamos todos, ver cosas, cortar, para luego ponerse a los futbolistas e intentar mejorar en aquello que no terminamos de hacer bien y en reforzar las cosas que si hacemos bien y, bueno, y un poco ese es el trabajo. También la dirección deportiva del Club Deportivo de San Serván, que también puede estructurar la cantera, buscar entradores, el cuadrar horario, bueno, todo lo que es un poco trabajo oficina de entrenador y de director deportivo en este caso también. Nos decías antes que eras una persona que vivía siempre, casi siempre, en las horas de trabajo pegado a un portátil, a un ordenador. Bueno, no lo tenemos aquí delante por cuestión de imagen, de espacio, pero la verdad es que supervisionas muchos otros partidos de fútbol también y se los das a conocer a tus jugadores. Sí, bueno, hay cosas del fútbol profesional que, pues, a lo mejor algún equipo como Atlético Madrid, pues en defensa hace una serie de cosas que me gustaría que mi equipo hiciera, se las pongo, luego en la sesión de entrenamiento las trabajamos e intentamos hacerlas de manera similar, ves, por poner un ejemplo, o cosas que hacen ataque, pues, el Barça, el Villarreal, etc. Pues es una manera de trabajar y si cortamos cosas del fútbol profesional, se las ponemos para intentar hacerlas similares. Y la verdad que me veo fútbol de todas las categorías, desde Primera División hasta Pre-Benjamines, grabamos cosas. Si voy a ir más lejos, el año pasado hacíamos una jugada que vía un equipo Benjamín, o sea que todo el fútbol es bueno, hay entradores de calidad en cualquier parte y todo lo que se pueda robar de ideas de otro y tal, porque al final los entradores somos ladrones de ideas, pues hay que aprovecharlo. Bueno, vemos a espalda tuya dos terrenos de juego, dos esquemas. ¿Se trabaja mucho también sobre esos esquemas, poniendo posiciones? Sí, bueno, las pizarras las usamos un poco para planificar el entramiento del día en concreto, cómo distribuimos el espacio, dónde van las cosas que va a hacer preparador físico, dónde van las cosas que va a hacer preparador de portero, dónde van las cosas que voy a hacer yo, que a lo mejor son más a nivel táctico. Y bueno, distribuimos el espacio, las utilizamos de pizarra también para marcar los objetivos semanales. Hoy está vacía, pero bueno, los lunes y los martes suelen estar bastante llenas. Muy bien. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Bueno, Luis Mí, ¿qué cambios significativos ha habido o va a haber en esta nueva temporada en cuanto se refiere al cuadro técnico? Sigue siendo el entrenador, el técnico, el primer entrenador, primer responsable técnico Luis Mipatinio, pero tu cuadro técnico, ¿por quién está formado en esta nueva temporada? ¿Ha habido cambios significativos? Sí, bueno, Rubén, que el año pasado nos llevaba a la preparación física, pues por temas laborales no ha podido continuar. Hemos incorporado a Paco Lapie, que es una persona bastante conocida aquí en el pueblo, profesor de Educación Física, licenciado en Ciencias del Deporte, también ha dado la especialidad de fútbol en el Instituto Zurbarán de Badajoz. Y bueno, lo hemos incorporado este año como preparador físico y el resto del cuerpo técnico sigue. Paquito sigue haciendo las funciones de segundo entrenador, Nieto, Juan Antonio Nieto sigue haciendo las funciones de entrenador de portero, Ángel Prieto sigue en el área de atención médica. Y luego tenemos a Manolo, que se encarga un poco de todo, de llevar el cuadro de asistencia de entrenamiento, el tema de la asistencia para la gasolina, se encarga también un poco de que todo el material esté en orden, etc. Y luego tenemos a Piporro, que es nuestro alma mater, que es el que se encarga de que todo funcione y que esté toda la ropa y todo al gusto de los jugadores. Y bueno, nuestro jefe de prensa también y Raquel, que es la chica que me graba los partidos para poder visionarlo después. Bueno, eso en cuanto se refiere al cuadro técnico, ¿qué cambios o qué novedades, qué últimos fichajes ha habido en cuanto a la plantilla? Bueno, pues este año, respecto a otros, hemos conseguido mantener una plantilla de 14 o 15 jugadores respecto al año pasado. Hemos incorporado a Jaime Hipólito, que es un lateral izquierdo. Hemos incorporado también a Israel Porrino, que es un medio centro. También a Javi Oliva, que es un delantero. A Luis Mas, que también es un jugador de ataques. A Chico Bermúdez también. Y bueno, hay otros jugadores que están a prueba, que le estamos dando unas semanas para ver qué tal evolucionan y si nos pueden servir. El otro día viene un chico coreano también a probar, que se llama Ali. Ahora hay dos chicos mexicanos, también a prueba con nosotros. Bueno, no está cerrada la plantilla 100%. Posiblemente Germán, nuestro portero que teníamos en la primera plantilla, pero que es juvenil, pues se marcha a la división de honor. Vamos a incorporar seguramente a otro portero. Y bueno, está todavía un poco lejos el inicio de liga. Falta más de un mes. Pero bueno, la base de 19-20 futbolistas la tenemos. Faltan dos o tres cosas por concretar. Y vamos a tener paciencia para acertar en esos últimos fichajes. Bueno, el grupo en el que este año va a jugar el Club Deportivo San Serván, ¿cómo lo calificarías? Pues muy competitivo. La verdad que la primera división extremeña en los últimos años ha subido mucho en cuanto al nivel de calidad de los jugadores y sobre todo de calidad de los entradores. Ahora mismo todos los entradores tienen muy buena titulación, muy buena preparación. Todos los equipos están muy bien trabajados. Aunque no tengan unos grandes futbolistas a nivel de nombre, pues todos los equipos compiten bien, hacen las cosas muy bien. Y cuando juegas fuera de casa, la verdad que es complicado, ¿no? Hay equipos con mucho nombre, como el San Vicenteño. Está también, bueno, Lobón el año pasado hizo campeón de liga. Guadiana, Talavera, que son clásicos ya de esta categoría, que normalmente suelen jugar play de ascenso. Seguro que me quedo alguno por ahí. Pero también tenemos al Badajobeck, el filial. Bueno, va a ser una liga complicada, bonita, porque creo que va a estar muy ajustada tanto por arriba como por abajo. Y vamos a tener que dar nuestra mejor versión si queremos conseguir hacer algo importante a final de temporada. ¿Cuál es el objetivo del Club Deportivo San Serván en esta temporada? ¿Ascender o permanencia? Bueno, el objetivo sobre el papel es intentar estar entre los cuatro primeros para poder jugar al playoff. Unos años lo conseguimos, otros no. Creo que este año, pues sí, tenemos una muy buena base. Tenemos un equipo, además, un poquito más veterano que los últimos años anteriores. Pero al final, estos fútbol, por muy buenos jugadores que tenga, por muy bien que quieras trabajar, pues depende de las lesiones, depende de los trabajos de los futbolistas, depende de que la pelota quiera entrar en un momento determinado o no. Y bueno, vamos a hacer las cosas lo mejor posible para estar arriba, pero el primer objetivo es la Puebla, que es el primer partido de liga, y vamos a intentarnos movernos de ahí. Recientemente ha disputado un partido con el Club Deportivo Calamonte, en fin, en el que ustedes han perdido por dos goles a uno. Bueno, en fin, ¿es momento de ir perfilando ya los cambios significativos de cara a la próxima temporada? ¿Estos partidos sirven para ello? Bueno, sirven para coger minutos, para que los jugadores nuevos se vayan acoplando a nuestra manera de jugar, a las cosas que hacemos tácticamente. Los resultados, pues son un poco lo de menos. Sí es verdad que tuvimos muy buenas sensaciones, sobre todo con gente que se había incorporado nueva al equipo. Pero bueno, anteriormente Ufi también dio un fichaje importante que hemos hecho este año, que proviene de la Puebla. La verdad que nos dio muchas cosas y bueno, sirve un poco para eso, para ir adaptando la idea, para ir cogiendo minutos en las piernas y para ir preparando el equipo de cara a la temporada. Bueno, sin que sirva de precedente, en Calamonte está usted muy bien valorado. Dicen algunos entendidos en el fútbol que es de los mejores entrenadores, no solamente de esta categoría, sino de toda Extremadura. ¿Cómo ve usted al Club Deportivo Calamonte, un equipo que también le sigue, sabemos, muy de cerca? Bueno, esa opinión depende a quien le preguntes, como todo en este mundo del fútbol. Pero al Calamonte lo veo muy bien. Para mí es la mejor plantilla que tiene en los últimos cuatro o cinco años, sin duda. Han mejorado, se han reforzado en las áreas que yo, desde un punto de vista afuera y externo, creo que deberían mejorar. Han firmado un gran portero como José Fuentes, han doblado en las bandas con Pildo y con Jorge Caballero, que quizá antes en banda tenían muy buenos jugadores, pero no tenían recambios de calidad o jugadores que compitiense con esos jugadores que eran titulares de calidad. Han mejorado también muchísimas defensas, han mejorado en medio campo con el retorno de Juana, de Juana Sancho. Arriba también han traído otros festivos, como Espeñato. Bueno, Bajézzi, Ja, Berna, Enrique, Piti, Juanfe, Diego, Mario Hormigo, bueno, para mí, sin duda, es un equipo candidato al play-off en tercera división, junto con Moralo, Cacereño, Mérida, etcétera. Y ojalá y lo consigan, porque, bueno, para mí es un pueblo vecino, he estado allí viviendo un tiempo, tengo allí muchísimos amigos, es un club amigo que tenemos una relación muy buena, y ojalá y consigan el play-off, porque sería muy bonito para ellos y la verdad es que los que nos gusta el fútbol lo disfrutaríamos. Bueno, vamos a aprovechar la ocasión, que estamos hablando con usted, para preguntarle sobre dos equipos también muy cercanos a la localidad, el Mérida y el Extremadura. Un equipo, el Mérida, ahora en tercera división, el Extremadura, como bien saben, pues en la segunda división, el grupo de plata de la Liga Nacional. ¿Qué nos puede decir muy breve acerca del Mérida y del Extremadura? ¿Cómo los veis? Bueno, el Extremadura, pues una alegría para todos los extremeños, porque necesitábamos ya un equipo en Liga Profesional, creo que hacía más de 20 años que no teníamos a nadie, y eso es bueno para todos, para ellos y para todos los que estamos alrededor, porque vamos a poder ver fútbol profesional al lado de casa. Y luego el Mérida, pues nada, el año pasado tuvo un bache, pero yo recuerdo baches como los del Atlético de Madrid o Betis, que bajaron a segunda y la gente se volcó y consiguieron al año siguiente, o como mucho al siguiente año, pues volver a ascender y creo que la afición de Mérida es lo que tiene que hacer, volcarse totalmente con el club, apoyar más que nunca, porque habrá las horas bajas cuando hay que estar al lado de los colores de tu equipo. Y ojalá y vuelvan pronto a segunda B y, como he dicho antes, porque cuanto más equipos hayan en segunda B, más equipos hayan en segunda A, incluso si algún día llega a estar alguno en primera, es muy bueno para el fútbol extremeño y todos los que amamos esta tierra y el fútbol de nuestra región, pues será positivo y beneficioso. Aparte de tener la responsabilidad sobre el primer equipo del Club Deportivo San Serván, ¿qué otras misiones tiene también usted aquí en el Club Deportivo San Serván? Bueno, pues llevo la dirección deportiva, me encargo de estructurar toda la cantera, de buscar los entrenadores, de dar una metodología de entrenamiento a nuestro fútbol base. También tengo una escuela de iniciación al fútbol que los niños con 3, 4 y 5 años pues ya se empiezan a iniciar y luego ya pasan al club. Y, bueno, un poco eso, coordinar todo el tema de horarios de entrenamiento, de los partidos, gestionar cosas con la federación, bueno, un poco el trabajo de la dirección deportiva, intentar que nuestros talentos pues vayan a probar con, ya hemos tenido algunos chicos que han ido a probar con el Granada, con el Almería, con equipos de, con canteras profesionales. Y, bueno, o sea, un poco mi función, intentamos hacerlo lo mejor posible, siempre se puede hacer mejor, seguro, pero con los medios que tenemos creo que hacemos todo lo que podemos. Bueno, ya se pueden hacer socios, las personas interesadas en una nueva temporada del Club Deportivo San Serván. ¿Qué mensaje trasladaríamos desde el cuerpo técnico a aquellas personas que están un poco indecisas en hacerse socio o no, de venir de vez en cuando aquí al fútbol para ver el San Serván? En fin, ¿qué mensaje trasladaríamos desde el cuerpo técnico? Pues nada, un mensaje de apego, ¿no? Al final es el San Serván, es el Club de Arroyo, debería ser el club de todos los arroyanos, es algo que debemos sentir cada uno de nosotros como nuestro y ojalá, pues, nos echen una mano porque, bueno, aquí la gente, algunos tendrán otra opinión, pero aquí trabajamos gente humilde, hay mucha gente que hace trabajo desinteresado, los chavales pues tienen unas condiciones económicas limitadas, o sea, prácticamente juegan por placer y necesitamos de toda la ayuda, de que la gente se haga socio, de que venga a ver los partidos, que intente disfrutar los domingos por la mañana, que es cuando solemos jugar aquí y nada, que esto es una cosa que hace ocho años pues estaba un poco en decadencia, estábamos en una categoría más baja, prácticamente quedando entre los cuatro últimos siempre, ahora si no estamos entre los cuatro primeros, quedamos entre los seis y siete primeros, competimos, hacemos muy buenos partidos en casa y nada, sin la ayuda de las empresas que desde aquí le damos las gracias porque son vitales para nosotros y sin la ayuda de los socios que se hacen cada año y ojalá se anime mucha más gente, pues sería imposible mantener esto. ¿Qué le falta al Club Deportivo San Serván? Como reclamo en esta entrevista, ¿podríamos decir algo? Un gran inversor para mejorar todo, ¿no? La verdad que el ayuntamiento nos ayuda muchísimo en todo lo que puede dentro de sus condiciones, tenemos muchos socios, tenemos casi 300 socios para un pueblo de 4.000 habitantes que creo que está bastante bien y las empresas, pues tampoco tenemos una multinacional aquí en el pueblo como pasa en otros sitios, pero nos apoyan el 70 o el 80% de los que le pedimos apoyo, unas con más, otras con menos, pero todos agradecidos, pero sí, lo que nos hace falta a lo mejor para dar esa alta calidad es tener un gran inversor para dotar a los jugadores de mejores condiciones, poder entrenar más y mejor, pero bueno, con lo que tenemos vamos a pelear, vamos a apretar los dientes y como buenos arrollanos, con sacrificio y humildad intentaremos que nos salgan las cosas. Pues, Luis Bipateño, ha sido una entrevista un tanto extraña a la que le he tenido que hacer hoy aquí en el despacho, me es más habitual el verle sobre el terreno de juego y dando voces a sus jugadores, pero hablando alto, ¿no? No son voces, ¿no? Bueno, sí, a veces son voces, no pasa nada, ¿no? Esto es, son diez meses, hay mucho tiempo de campo, al final, sí es verdad que cuando, en los últimos años están entrenando en otros sitios, pero cuando entrenas al club de tu pueblo como que lo sientes más, te duelen más las cosas y tal, y te pones un poco más nervioso de lo habitual, pero bueno, al final, creo que los jugadores y yo tenemos un gran respeto, tenemos cariño, ellos me entienden a mí, yo entiendo también a ellos cuando tienen un mal día, y nada, son, cosas del fútbol, hay miles de entradores como Paco Gémez, Camacho y tal, que son más vicerales, así de mi estilo, pero bueno, poco a poco, con la madurez, lo voy intentando mejorar. Muy bien, pues Luis Mipatiño, muchísimas gracias por habernos atendido una vez más, y en fin, que tengan muchísima suerte en esta pretemporada, y luego ya cuando comience la liga. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, y nada, a ver si la hacemos al final de año con una alegría. De acuerdo, gracias a vosotros.